Uno de los principales problemas de las redes inalámbricas es la cobertura o distancia de la misma. Considerando esto, Mercosys ofrece en todos sus ruteadores la función WDS, la cual nos permite extender la red inalámbrica sin necesidad de conectar un cable de red al ruteador Mercosys. En este video les mostraremos la configuración de WDS, pero primero debemos de conectar físicamente al ruteador. Para esto vamos a utilizar el cable de red que viene dentro de la caja del equipo Mercosys. Debemos de conectar un extremo del cable a uno de los puertos LAN del ruteador Mercosys y el otro extremo al puerto RJ45 de su PC como se muestra en el diagrama. Una vez que tenemos esto, necesitamos abrir cualquier navegador de internet para poder entrar a la página de configuración. Una vez que tenemos el navegador abierto, en la barra de direcciones vamos a escribir mwlogin.net para poder entrar a nuestro ruteador Mercosys. El primer paso es configurar la contraseña de nuestro ruteador Mercosys, la cual debe de tener entre 6 y 15 caracteres. Pasamos al siguiente campo para confirmar la contraseña que acabamos de crear. Ahora vamos a omitir la configuración rápida, dándole clic en el botón Skip que se encuentra del lado superior derecho. Con esto entramos ya a la configuración del Mercosys. La configuración básica no me permite hacer el repetidor o configurar el WDS, por ello damos clic en Advanced. Una vez en Advanced, selecciono la opción Wireless del menú lateral izquierdo y voy a seleccionar la opción WDS Bridging. En el equipo Mercosys me está notificando que con la opción WDS, el ruteador va a poder repetir o extender a otro ruteador, el cual ya llamaremos ruteador principal. Damos clic en Next y empieza a buscar inmediatamente las redes inalámbricas que se encuentran cerca del ruteador Mercosys. En este caso vamos a buscar cuál es la que quiero repetir y vamos a repetir esta. Le doy clic e inmediatamente la aplicación me pide la contraseña inalámbrica. Esta es la que utilizan ustedes para conectar sus dispositivos inalámbricos a su red. Una vez que yo escribo la contraseña, doy clic en el botón de Next e inmediatamente el equipo va a empezar a conectarse. Una vez que logre hacer la conexión, me va a notificar que el SCID que voy a repetir y la contraseña. Yo no puedo cambiar este nombre ni esta contraseña porque es la que voy a utilizar para que mi ruteador se pueda conectar al ruteador principal. Le doy clic en Next. Está verificando la configuración y el último paso es este, en el cual me indica que el ruteador principal tiene una red inalámbrica que se llama de esta forma y la contraseña. Y este ruteador va a volver a retransmitir este mismo nombre de red inalámbrica, la misma contraseña, el servidor de HCP debe estar en Off y la dirección IP del ruteador Mercosys. Una vez que todo esto corresponde a lo que yo hice, le voy a dar clic en Finish y listo. Si se dan cuenta WDS Bridging me aparece en On, me aparece el estatus de conectado y la red inalámbrica que voy a retransmitir. Doy clic en Save y esto sería todo. ¿Cuál es el siguiente paso? Verificar que realmente estoy saliendo a internet. Para esto, abro una nueva pestaña y, por ejemplo, vamos a entrar a la página principal. Aquí ya estamos en Google y vamos a buscar. Y listo, aquí estoy viendo que estoy navegando en Internet. Algo muy importante. Ahorita, mi ruteador Mercosys me permitió hacer la extensión de una red principal. Pero yo dependo de que el ruteador al cual me estoy conectando soporte la función WDS. Si yo hago la misma configuración y el ruteador principal no soporta la función WDS, mi red inalámbrica no podrá extenderse. Aquí, por ejemplo, estoy viendo la velocidad que tengo conectado al repetidor o al extensor de Mercosys. Y si se dan cuenta, mi velocidad de bajada son 15 megas. La velocidad de subida es 1.49. Y bien, con esto damos por terminado la configuración de WDS. Hasta luego.